La cuchara de la tenedora, ¿con qué va a comer? ¡Vamos, Canely! ¡Hola! ¡Hola, Sammy! Ahí a... Algo bueno Vamos a unir a la otra serie Completa, completa ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Ya mañana bien? No hubo la pausa ¿Y el Mr. Brian? ¿Todo es tercero, no? El niño, mi niño Mi niño, mi niño ¿Está bien? Tercero pues, está bien Pasé su primer año ¿Vamos? Está concentrado conmigo ¡Vamos, Kareli! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Kareli! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Kareli! ¡Vamos, Kareli! ¡Vamos, Kareli! ¡Vamos, Kareli! ¡Vamos! ¡Ven, Luziana! van a alcanzar al tico no está un poco alto bien bien esta era la U18 es un buen start es un buen start es un buen start es un buen start